¡Gracias! Bueno, eh, buenas noches. ¿Quién puede tomar en serio este programa después de la boludeza que yo hago, no? Bueno, hoy hubo un avistamiento de un ovni. ¿Ah, en serio? Tenemos imágenes exclusivas. ¿En serio? ¡No! ¡Qué ovni raro! ¡Qué ovni raro este, no? Sí. ¿Cómo va? Es un... ¡Eeeh! ¡Eeeh! Ahí está, dejó los huevos solos. Bueno. Bueno, este... Hoy es el último día para nosotros de la semana. Es viernes. Hasta que pongan la teca y hagamos los viernes. Estamos negociando, estamos viendo ahí, eh. Parece que no nos ponemos la mano en el bolsillo ni para rascarle un huevo acá, eh. ¡Qué barba! ¿Eh? ¿Viste? Llevan la guita acá para no meter la mano así. Bueno, escuchame una cosa, no, en serio. Estamos por ahí, vamos a estar los viernes. No sé. No se sabe. Por ahí vamos a estar los viernes con ustedes y se arreglamos. Hoy voy a ir los horarios y todo. Los chicos, tienen que acomodar a todos los pibes. Sí. Tiene que aparecer la viva. La viva, la billuya, ¿viste? La negra. Bueno. La ataca. La ataca. No, mentira. Bueno. Ay, no veo nada. Eso que estoy haciendo. No veo nada, Magu. La subversión de los valores. La subversión. ¿Eh? Nada. No, la cosa que me pasa a mí, es que me olvido las gotas de venosi. Cuando me pongo las gotas de venosi, veo bien. Es un médico que está ahí en Recoleta. No, la de venosi. Esa es otra. La ve. Bueno. El piso está... No. No. Dijo Arjona... Hoy me dijo pingüinos en la cama. Si vos me gustó esa frase. Nosotros tenemos pingüinos en el estudio. Bueno. Bueno. Qué ganas de ir a Florencia, Portofino, con esta luna, ¿viste? Estar acá, soportando este país del orto. El país no es del orto. Es la gente que lo gobierna. Pero a mí, la verdad, que este momento me pone muy feliz. ¿Cómo estamos? Estamos. Hermoso, ¿no? ¿Cómo estamos? Bueno. ¿Viste que Canosa dice, estamos liderando la franja? No, pero nunca la escuché. Pero me gusta porque... Por ahí el tipo dice, y cuando mataron a mamá... Espera un cachito. Sí, estamos liderando la franja. ¿Vale, lleno, lleno? Sí, aguantá de llorar. Estamos liderando la franja. Muy bien. Seguí, seguí. ¿Y cómo la mataron a la vieja? Bien, Canosa. Me encanta, Canosa. Me encanta. Un día se va a depilar en cámara. Vas a ver, porque ella quiere medir. Quiere medir. Y está muy bien. Está en trozo más alto. Papá está más alto acá. Por lo tanto, acompañen un poco, pelotas. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No, si digo, para estar más alto acá, juega, juega, juega. Apagamos de nuevo. Hoy lo encerramos toda la tarde. Pero perdoname, los que estamos más altos somos nosotros. No, perdóname la pelota. Pero somos nosotros, Bavi. Dale, mete un chistán. Para estar más alto acá... ¿No es cierto? Sí. Carlitos, te fuiste, ¿eh? Carlos no, lo reacciona. Es genuino, es genuino. Bien, Jessy. Bien, Jessy, bien, bien. Dejalo dormir acá, Carlitos. Vamos, Jessy. ¿Sabés por qué me río yo? Oye, me río de todo porque se llama la subversión de los valores, ¿no? Subvertir los valores. Llegamos a un caos tan grande en el país que yo te digo, ya no se puede hablar ni de política. Hay que hablar de qué sos y qué no sos. La Argentina, al lado de otros países del mundo, está pata para arriba. Tenemos una vicepresidenta que es un desastre. Tenemos gremialistas que son mafiosos, chorros, delincuentes. Tenemos un presidente que, la verdad, no quiero faltar el respeto. Porque si yo digo lo que tengo que decir, le estaría faltando el respeto y no quiero faltar el respeto a la investidura. Pero en la vida habito algo más ridículo que lo que está haciendo Alberto. El adoctrinamiento lo vengo denunciando hace 10 años y ahora resulta... Le pido a todos los chicos que graben a los profesores que los adoctrinan o los maltratan. Es la única defensa que tenemos contra la Armada Branca Leone de Cristina Kirchner. Insisto en que la desgracia de la Argentina comienza cuando muere Néstor y asume a esta mujer que, digamos, es heredera de un mandato. No es la original, es la heredera. Esta señora prolijamente y con su mente siniestra y su cinismo armó una Armada Branca Leone con el Pata Medina, con los Moyano, con las mujeres en lucha, con las actrices en el colectivo. Pero mirá, tuvo una astucia que yo creo que ni Nerón la tenía para manejar al pueblo y con la culpa y colocar en el otro la culpa y ella sentirse la salvadora de la patria. Lo malo, no es que el loco te diga que es Nerón. Lo malo es que vos le hagas tocar la lira y lo aplauda. No es malo que el loco sea Napoleón. Lo malo es que vos le digas a alguien, acá a la vuelta vive Napoleón, tenés cuidado. Ahora, nosotros estuvimos siguiendo durante 20 años los mandatos de una mujer, no sé qué adjetivo, recién se fue Facundo Manes, qué adjetivo poner para nombrar su problema sin que la ofenda. Pero que el problema está, está. Esta mujer, así como algunos dictadores tuvieron la capacidad de hacer mierda al mundo, esta mujer tuvo la capacidad de subvertir la Argentina y los valores morales. De hecho, que a esta mujer y a su séquito lo único que le importa tiene que ver con la sexualidad, con la droga, con el aborto, no con la educación, con la coherencia. Me acuerdo cuando esta mujer empezó, que la corrección se confundía con fascismo, que el perdón y gracias era fascista, que el no me drogo era fascista, que el no afano era fascista. Esta mujer, con una virtud increíble, convenció a los aplaudidores con plata, no aplaudió, es con plata, con plata a los aplaudidores y los hizo ricos de que ella era la dominatriz de la Argentina y que sin ella la Argentina ha sido un pozo, un delirio mesiánico nada más que de una cabeza mesiánica y delirante que un grupo de atorrantes y sinvergüenzas siguieron porque les convenía para sus bajos instintos, que era el juego, la prostitución, comprar la casa de la moneda, quedarse con empresas de camiones, por supuesto. Pero se le fue la mano a la señora y en este momento convirtió a la Argentina en un polvorín que está a punto de explotar y tiene locos de todos los tamaños como la Coca-Cola y tiene sinvergüenza de todos los tamaños y tiene chupaculos de todos los tamaños y tenés desde un Cristóbal López, desde un Lázaro Báez, a una señora psiquiátrica que da clases en un colegio y al mejor estilo fascista de la SS, humilla, maltrata y hace abuso de género con una criatura. Del Consejo Escolar, hoy quería hablar con la hermana de Beers en La Matanza y no me atendió porque parece que son selectivos para los reportajes, desde el Consejo de Educación de La Matanza, dice que van a estudiar el caso y no esperemos una sentencia ejemplificadora porque están todos cortados con la misma tijera y estoy seguro que si no hubiese habido chicos valientes que la grabaron en video, los demás profesores los estarían aplaudiendo. ¿Y qué pasa con la subversión de los valores? Hace 10 años que los chicos no tienen clases. Hace 10 años que un sinvergüenza como Varadel se arroga la libertad de estudiar de los chicos. Que un sinvergüenza como Grabois se arroga la libertad circular de la gente. Que un sinvergüenza como Moyano, mafioso, se arroga clausurar las fábricas para que no salgan los camiones y le den los buenos negocios a él. Que se han quedado con la hidrovía. Que se han quedado con los playones para estacionar los camiones en Rosario. Que es más fácil entrar por Rosario falopa y armas que granos. Y hablando de granos, también se han quedado con la mitad de las cargas en negro que negocian en Rosario en los puertos dos estados. También han convertido a Rosario, han convertido a Moreno y ahora a La Plata con los barrabrabas amigos de Cristina. Acuérdense, aguanten los trapos chicos. Con la patrota armada de Cristina, los barrabrabas que la apoyaban, en un polvorín parecido a Sinaloa. Hoy por hoy, en cualquier lugar de la Argentina, que no había pasado con Macri Gato ni con De la Rúa. Ni tampoco con Néstor. Hoy cualquier banda de narcotraficantes se caga tiros en la calle como lo más normal. Y hoy hablar del cartel de los monos, es más o menos como hablar de Se juntaron los Gatos o los Beatles en Rosario. Nos acostumbramos a manejar cosas horribles gracias a Cristina Kirchner y su grado de corrupción interminable. No hay clases, nos robamos la vacuna, vamos a abortar todos juntos que lo paga el Estado, plantemos marihuana en casa. Pero nunca voy a hablar de educación, de cultura, porque a Cristina, un pueblo oculto, ya hace tiempo lo hubiera metido en cana. Estamos acostumbrados a una justicia corrupta e injusta que persigue jueces y fiscales en cambio de perseguir a los chorros del Estado. Nos hemos acostumbrado a una iglesia con el Papa a la cabeza que ha perdonado los pecados de Cristina y le ha dado la derecha para que gane. No nos olvidemos de eso. Nos hemos acostumbrado a grandes sinvergüenzas y dictadores de Latinoamérica que le dan el respaldo a Cristina, pero no los honestos, los corruptos. Y entonces hoy nos rasgamos la vestidura cuando vemos una chiflada maltratando a un chico en el colegio. Cuando esa chiflada es el emergente de esa sociedad cristinista, de ese pedazo de la Argentina chiflado, corrupto, sinvergüenza, que premia a los delincuentes y además que adoctrina a la gente al mejor estilo del SS. Todo empezó hace mucho con Diego Birza a la cabeza, hermano de la directora de Cultura de La Matanza. Un sinvergüenza sicario que destruía gente por televisión a pedeo de Cristina con 6, 7, 8, duro de domar y toda esta mierda. Y así nos fuimos acostumbrados a agachar la cabeza y no te metas con Cristina porque es peligrosa. Ojo, no te metas, qué huevo tenés. Como si Cristina fuera el zar. Pero qué pasa, ahora afortunadamente, gracias a la maestra chiflada, Alberto Fernández, a la mujer, a la querida Alberto Fernández, a la pedicura, a la manicura, al instituto de digital y toda esta cría, gracias a los boludos que salieron ayer con máscara de goma y ametralladoras en la mano, nos dimos cuenta de dos cosas. Primero que la Argentina está irrecuperable porque la manejan los mafiosos, Cristina a la cabeza. Cristina a la cabeza. Esa es la gente de Cristina y de Tolosa Paz, por ejemplo. Hay fotos. Y nos dimos cuenta que la Argentina está en manos de mafiosos, narcotraficantes, delincuentes, ladrones y que todavía se presentan a elecciones y pretenden ganar. Ellos dicen que gobiernan para la vida, pero en realidad con 110.000 muertos gobiernan para la muerte. Esconden las piedras porque esas piedras tienen alma. Son las almas de los que murieron injustamente porque se afanaron las vacunas. Las bacanales en olivos, las fiestas que mejor no hablar, y de sexo no soy sábana de nadie. Pero se comentan cosas. Realmente estamos viendo en el mejor país del mundo con una porquería que nos gobierna, una cantidad de delincuentes que nos gobiernan, insensibles, que lo único que buscan es la impunidad de la señora, que toca la lira, le tira un mendrugo de pan al pueblo y cuando el pueblo se le retoba, se los hace comer a los leones, que puede ser algún fiscal amigo. Hoy dijo el abogado de la señora que le chupaba un huevo a los jueces y le chupaba un huevo a los fiscales. Si lo llego a decir yo, mañana estoy en tribunales, pero todos le tienen miedo a la señora. Por eso no se asombre cuando ve a una maestra enloquecida haciendo abuso de un menor. Porque esto pasa en todas las escuelas del Estado, donde creen que la escuela es de ellos porque el Estado son ellos, al mejor estilo de algún chiflado, y donde creen que los chicos son la juventud que están preparando para la guerra como tenían los criaderos de hijos Hitler en Alemania, de los chicos rubios. Por eso creo que se salvan nada más que los médicos, las enfermeras, el personal de salud y el resto está todo corrupto. Periodistas corruptos. Nos reímos cuando Navarro, Víctor Hugo o Dugan mienten. Y nos reímos, pero no hay que reírse. Están mintiendo a un núcleo de gente que no come, que no tiene posibilidades, como la viejita que sacamos anoche, y que tiene que decir todo que sí porque si no, no le dan el bonito para votar a la bonita. El país está hecho mierda, destruido por Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Acá no rompan los huevos más con el verso de Macri Gato y la miseria que nos dejó, no. Macri Gato dejó una república que ustedes la destruyeron. Nos quieren coartar la libertad, pusieron el observatorio de la palabra con Miriam Lewin, que es la mujer que hizo mierda a Beatriz Salomón. Ponen a otra corrupta como Donda que estafó a la empleada doméstica, quería estafar la conguita del Estado. Este país está hecho mierda por los que nos gobiernan. Y no tenga miedo en decir por los que nos gobiernan. Son sinvergüenzas, caraduras, que se han enriquecido terriblemente a costilla de todos los laburantes. Y tomamos también como un chiste el hecho de que haya guita escondida en algún lado. Y esta señora que está loca dijo un fiscal pelotudo, Marijuán, que andaba con una excavadora montada para haberse encontrado la guita. Y seguramente porque la excavadora no llegó a las Islas de Eicheles o Granadines, o no llegó a Panamá, o no llegó a Puerto Madero a excavar en La Rosadita cuando cargaban los lingotes de guita con una termoselladora. Termoselladora. Termoselladora que había regalado el dueño de un banco que blanqueaba guita para los que iran. Investiguen los fiscales y los jueces si esto no es verdad. Y nos vamos a dar cuenta enseguida que toda esta cría de mafiosos y delincuentes son socios de los narcos, de los monos, de los barra brava. Todos tienen que ver con todo. Qué casualidad, ¿no? La afa del yerno de Moyano. Donde vas rascando vas encontrando mierda. Y todo tiene que ver con todo. Por eso querían la hidrovía. Porque por la hidrovía puede entrar la cantidad de droga que se te ocurra a Rosario, la cantidad de guita que se te ocurra y la cantidad de comandos que vengan de otros países limítrofes que se te ocurra y armas. Qué casualidad. A Rosy le robaron dos cargamentos de armas del ejército. Con misiles. Las armas que vimos anoche en los payasos estos de careta de goma eran armas del ejército. Por eso no venga a explicarme lo inexplicable ni querramos buscarlo que no podemos buscar. No quiera. Hoy, el periodismo a la mañana, descubrieron un cargamento de droga. Chicos, la droga está adentro, los pibes se mueren, el hambre está adentro, la miseria está adentro, la vacuna se la pusieron entre ellos, nos cagaron todos. Es un gobierno de sinvergüenza, mafiosos y delincuentes que hay que sacarlo con el voto. Y el día que tengamos un Congreso y un Senado balanceado, voy a morir tranquilo cuando la vea Cristina Kirchner sentada en el banquito de los acusados en Comodoro Pi pagando por todo lo que nos debe de 20 años que nos robó la Argentina. No quiero hablar de barras bravas como porque soy hija de una hincha fanática como mi vieja, se agarraba el alambre así y se sigue agarrando el alambre. ¡Qué asco! ¡Aguate Cristina, Néstor y el pueblo! ¡Te odio, pero! ¿En serio vos te pensás del pueblo boludo? Yo creo que sí, supongo que sí. Votan a una vicepresidenta que tiene causas. ¿Causas de qué? ¿Quién las hizo, papi? Los jueces. Yo vi a un fiscal montado en una retroexcavadora haciendo el papel del pelotudo para llenarte las horas de televisión. Pero eso también lo vamos a agarrar de la cola, no lo vamos a descargar. Vamos a matar al juez, al fiscal, al hijo de juez y al que venga. ¡Callate, puto! Te hace custodia por la policía, marica. Hoy, una gana de agarrar un camión en el 1619 y jugar al bowling por la 9 de julio. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Pero tendría que hacer una revolución armada para terminar con eso. Solamente hay que tener temor a Dios y a mí, en todo caso, también un poquito. ¡Ey! ¡Ey! Una muestra de lo que hace el gobierno en nuestra provincia. Porque soy privada, porque no puedo laburar, porque pasan dos meses y vamos a fase 1. ¡Y no! ¡Podemos trabajar! La curva sigue creciendo gracias a la gente como vos. ¡Engueñazqui! ¡Ay! Nació mi sobrina y no lo puedo ver. Y mi abuela no lo cree que lo resumíe. También puedo fantasear con Kicillow. No es lo mismo un gato monté que este monté un gato, ¿no? En serio, me caí en da música que son pelotudos. Chao, hasta luego. Sí, muy lindo, muy lindo, muy bien logrado. Por supuesto que acá te faltó Ale, Piri, Willy y el otro chico, ¿cómo se llaman? Nuestro compañero. Ariel y Atorno. Que es nuestro editor. El editor. Le pone el cuerpo en serio. Nos faltó al boludo de Copani cantando Tenemos la Pfizer mientras la gente moría y caía a pedazos. Lo que pasa, Babi, que para un programa tanto me parece que es mucho, sobre dos. En Pacho, hijos de puta. Entonces, realmente, quería decirles esto. Falta el boludo de Copani cantando a los pibes que se morían, chicos con discapacidad. Cosa que Alberto Fernández dijo, los chicos con discapacidad no entienden nada. Queremos la Pfizer haciéndose graciosos pedazos de pelotudo. Por eso, hay mucho más de esto. Podemos hacer un día entero el canal mostrando las atrocidades de dos años del gobierno, del peor gobierno. Y pasa con el kirchnerismo como pasa con el amor. A veces uno piensa que vuelve con una novia por los buenos momentos y se encuentra que es una señora grande que no tiene ganas de hacer nada, que no dice nada, que no le importás un carajo. Hoy a la patria a Cristina le importa un carajo, señora grande. Hoy no podemos, lo pide que normalmente cuando vos tenés un gran amor te encontrás después de mucho tiempo y querés revivir ese momento. Pero ni vos sos lo mismo, ni ella es lo mismo, ni la cama es lo mismo, ni los besos son lo mismo. Y recordás el beso con gusto a Frutilla y te encontrás con un beso con gusto a Jockey Club mentolado. Entonces realmente creo que eso es lo que nos pasa hoy. Nos despertamos del gran amor y nos encontramos besando a alguien que tiene mal aliento, que mal humor, malas actitudes, ¿eh? No sé si me entendés. Y encima no está bien. ¿Eh? Y además no está muy bien. Y encima no está muy bien. ¿Qué tenemos? Marijuan le contestó a esta señora. Sí, un abrazo Marijuan que es el único que está defendiendo a los trapos junto a los dos fiscales Estornelli y el otro... Talliano. No, el que juega Talliano y el que juega al rugby. Campagnoli. Campagnoli está poniendo los huevos arriba de la mesa. Hoy le dijo, contestó a través de una nota que publica Infobae y dijo, esta profesora de historia reproduce en su clase exactamente lo mismo que lo que fueron las clases nazis en la época anterior a la Segunda Guerra. Los maestros en esa época en Alemania se encargaban de transmitirles y adoctrinar a los alumnos de que las personas de la comunidad judía eran unos monstruos o una clase social despreciable. Esto dijo Marijuan. Laura Radetich se llama, 59 años. Yo digo... Licencia higiénica tiene. Sí, yo digo una cosa. No es licencia higiénica. Ahí hay que meterle cuatro o cinco demandas penales. Le llaman licencia higiénica en el apartamento. Se tiró el código penal por la cabeza y hay que hacerse lo pagar. Sí, claro. Cuando un fiscal se sube a una excavadora y no encuentra la plata escondida no es porque la excavadora no sea buena ni porque el fiscal no sea bueno. Es porque el mafioso la escondió muy bien. Sí. Y es verdad que es un emergente de una sociedad a la que le lavaron el bocho porque vos ves los tuits que ella venía... Olvidate el caso puntual de esta mujer que por ahí no está muy bien. Pero vos ves los tuits que venía publicando y se parecen mucho al de millones de argentinos. Mirá, ahí tenés... Cargado de odio. Pido que entre en vigencia la ley del talión. Si algún pariente menor de 18 años muere por la variante delta que tengan derecho a matar al que la trajo al país. Es un ejemplo entre millones. Qué lindo esta señora dando de clase a tu hijo así, ¿no? No, no, es terrible. Si a vos te roba el yo-yo matalo dos veces y te maté el yo-yo. O sea... Yo te digo a lo grave... Lo grave es que no es la única y que es producto de una adictron... ¿Se me trajo en la distorsión? No, de haberlos adictronado. Adoptrinado, pelotudo. Adoptrinado. Bueno, escuchá. Vamos a poner un poco de humor porque no, esto... Esta señora no siempre fue mala. Simplemente esto. Hay dos cosas que son graves. Porque esta mujer, reitero, no está male de acá. No. Es violenta. No, esta mujer es ginerista. Y por otro lado, las autoridades de la escuela nunca se dieron cuenta que publicaba estas cosas en Twitter. Mirá, Nación con Z por nazi. No es una falta de ortografía. Babi, Feynman, La Nación y el Clarín. Mientras vos me critiques, yo estoy bárbaro en el laburo en este fenómeno. Ahora, hoy me estaban haciendo una nota, no sé para dónde. La gente, viste, pasa, babi, babi, más en arenales. Son todos del lado nuestro. Claro. Y pasa un... Viste que le ve la cara de oso figaredo. A la distancia. Y me... ¡Eh, puto! ¡Eh, aguante, Cristina! Digo, pero... Chico, ¿es la polenta que les hace mal a la cabeza? ¿No se dan cuenta que ustedes están así por Cristina? ¿No se dan cuenta que no hay dos clases? Hay una clase normal que hace lo que puede y ustedes que siguen esperando a Godó, siguen esperando al Mesías. No le van a dar nada, boludo. Van a morir pobres. Más pobres todavía. No la sigan porque mentira. No le va a dar... Y no hay nada para darle. Más que promesas. ¿Eh? Con Mayra Mendoza, con... Ellos piensan que un día le van a sacar la casa. Arnequian y se la van a dar a ellos. ¡Minga! Arnequian va a tener más casa y vos vas a estar más pobre porque él es empresario y vos sos un chupaculo de Cristina. Hay que hablarle claro a la gente. Esta mujer, no toda la vida hizo estos papelones. Ah, ¿no? ¿No siempre estuvo en las aulas? No, mucho tiempo bailó. No, sí el Magister. El Magister bailó en el aula. No sé si lo tenemos. O fuera del aula. ¿Tenemos a la señora bailando? Sí, yo. A ver... ¿Vos decís que bailó también? Miren la... Mira cómo se movía. Que no pare. 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 Estaba más feliz eso, compañero. Y toca el dianito, Fabián. ¿Estás en la misma? Sí, boludo. Cagate de risa. Ve que hay una disociación en ella. Mirá cómo eran los efectos que tiene. Sí, bueno, ahí está. Escuchame, la bota roja. La estalina de la bota roja. Era Liliana Caldini. ¿Te acordás? Bueno, esta señora debe estar igual con la diferencia que esta señora arrancó para el lado de la danza y otra para el lado del colegio. Pero las dos tienen la misma licencia. Bueno. Vamos con la encuesta. Dale. Vamos con la encuesta. Va a estar Fabi. Pueden, como todas las noches, votar en A24.com. La pregunta de hoy es, más que nada, a propósito de lo que está pasando, ¿no? La ira de los que militan. ¿Por qué se desencadena? ¿Por qué se desencadena de esta manera? Esta ira de los que están militando. Bueno, esa es la pregunta. Pasta, Fabi. La 24.com. Más allá de la encuesta que hiciste prolijamente, yo te diría que para mí la ira son los números de las encuestas. Sí, bueno, claro. Están desesperados. Y hay preocupación. ¿Y la señora sabe que si le va todo mal? Un gobierno que en elecciones no arrasa, tiene problemas. Eso la pone nerviosa. Claro. La picazón de las muñecas, una alergia. Tiene problemas. Igual acá, no se preocupe que decidieran que nadie va preso, pero sí para los cabezas de termo que la siguen, el día que usted tenga sentencia firme, cuando le diga ¡Tenés prueba! Acá está. Ahora, qué vergüenza, ¿no? Hace 10 años que estamos con este tema y todavía la justicia sigue boludeando. Están esperando cambiar. Quieren cambiar el fiscal. Qué vergüenza. Bueno, hay un tema de último momento, lo tiene Javier, que es un candidato baleado en corriente. Es un candidato a diputado, ¿no? Sí, exactamente. Es un... Miguel Arias. Mirá, vamos a ver justamente las imágenes ahora del momento en que llega la policía, porque estaban en un acto político, ¿saben? El próximo domingo, pasado mañana, perdón, el próximo domingo, sí, pasado mañana es sábado, hay elecciones allí en corriente. Bueno, había un acto de cierre de campaña, estaba el intendente en este lugar y un disparo. Aparentemente de calibre 22, la policía tuvo que trasladar a este hombre justamente al hospital San José. ¿Dónde le pegaron? De la ciudad correntina de paso del estómago. Digo, es muy peligroso, el calibre 22 en el estómago puede hacer un desastre porque da vuelta. Porque recorre, Ojalá que no. Camina, como se dice en la tercera. Ojalá que no. Ojalá que no. Bueno, Miguel Arias, que es diputado provincial, Miguel Arias. Ahora, lo que dicen, dicen, estaban diciendo en algunos lugares de allá, que en realidad el tiro no era para él, sino para el intendente. Bueno, yo quiero decir una cosa. Yo esto lo viví. ¿Vos qué la tenés, Javier? 55. ¿Vos? 4-3. ¿Vos? 4-9. Yo lo viví en la época de Isabel. Era idéntico, era un calco de esto. Empezaron los tiros, empezaron, en cambio de estar los idiotas de ayer con la ametralladora, bajaban el cajón de Vita con las armas que habían sacado de los hornos de la UOM cuando mataron a Bandor. Trajeron las primeras ametralladoras Ingram con silenciador. Sí. Y los tiros en la calle eran algo normal y ver gente muerta empezaron a matar policías para armar al ERP. Entonces los mataban para sacarle las armas. Y era muy normal también caminar por la calle, alguno de mi edad lo sabe, y ver a un policía tapado con diario que para sacarle el arma vi cómo mataban a cuatro policías en la puerta de la catedral de San Isidro en una emboscada y escuché a uno. Yo salí del teatro que está enfrente al Cristo pedir por los hijos y los matrallaron contra un árbol que todavía está a los disparos. Esos son los hijos de Bonafini, de Carlotto, de la salvadora de la patria. Los hijos de ella amasijaron gente hasta que se cansaron. Y después vinieron los milicos que amasijaron gente hasta que se cansaron. Porque en la época de Isabel vos tenías la triple A, Aníbal Gordon, todos juntos. Un grupo paramilitar y tenías la triple A y tenías la guerrilla. Tenías los dos lados. Todavía no. En una época predominaron los montoneros y el ERP y después mandó a terminarlos Isabel Perón. Porque la que firmó el decreto y cuando se habla de emblemáticos peronistas hay que hablar de Macera que Macera también tenía un grupo de tareas que mandaba matar montoneros y además se dice que en un momento fue amante de Isabelita. Perdóname, además tenía entregadores, montoneros entregadores y su propio compañero también. Iban en una fonda azul la fonda de bicho y cuando Isabelita estaba presa la sacaba de la cárcel y se la llevaba a la fonda azul. Ahora, fíjate que ahora en la actualidad la violencia más grande se da cuando se pelean entre los peronistas. De hecho, lo de ayer, por ejemplo, fue una interna del Pata Medina que lo querían hacer quedar mal el Pata Medina pero era una interna peronista. Esto no era del Pata Medina. No, claro que no. Esto fue una interna peronista en definitiva. Ellos dicen que es de la contra de alguien que, de un dirigente obviamente que se quiere quedar con el poder de la Ocra de la Pelleto Bar. Tengamos en cuenta ahora no hay ejército no hay gran vida. Tengamos en cuenta que hasta acá es lo mismo que en los 70. Para los pibes que sepan que cuando uno putea a los montoneros y al ERP estamos puteando lo mismo que ahora. Están destruyendo la seguridad. Antes eran los montoneros hoy es un pibe en moto que mata a tu abuelo. Antes eran te ponían una bomba a la puerta de tu casa. Ahora los narcos se matan entre ellos. Los monos. O sea, esto ya lo vivimos. Con el mismo gobierno el mismo quilombo. Este estilo de gobierno cuando se ven perdidos van por la violencia. Hoy se ven perdidos porque saben que van a perder. Entonces arrancan con la violencia. ¿Te acordás cuando llevaron el cuerpo de Perón a la Quinta de San Vicente Madonna Quiroz que respondía a los Moyano? Que el juez arreglado dijo que no había intento de matar al Lé porque no le pegó a nadie. Porque el defensor era el que era esposo de Lufrano. ¿Cómo es? ¿De Lufrano? Sí. El hermano. Daniel Germano. El juez como abogado defensor de Madonna Quiroz logró que se cambiase la carátula de tentativa de homicidio a abuso de armas. Por abuso de armas salió. Ahora yo te digo una cosa. Yo tiro un montón de gente. Es lo mismo que yo hago una fiesta con 20 personas. Nadie se infecta no hay delito. ¿Te das cuenta del modus operandi? Tiro un montón de gente. Nadie queda herido no hay delito. Ah, ¿y si le pego qué? Claro. Por eso se cambió a abuso de armas. Fíjate vos la tipificación. Bueno, por eso está el tema del presidente que se presentó en la causa ofreciendo pagar la mitad de su sueldo durante cuatro meses en beneficio del hospital Malbrano. Le digo una cosa. Ah, el juez tiene que decidir ahora. No, no, pero le digo al juez. Ni se te ocurra. Porque si todo fuera tan fácil cualquiera se manda una cagada y se pongo dos palos bueno, lo hacen pero digo tan notable no con el presidente. Pongo dos millones de dólares y me arrepiento de haber matado a un tipo. No es así. Tiene que ser juzgado y condenado y según la condena no la pone el presidente pago dos... No, el juez tiene que dictar la sentencia. Dos a seis años creo que son, ¿no? Sí, sí. Ese es a dos años por el 205. Sí, sí, exacto. Porque es el 205. Igual no hay preso, presidente. No, no hay. Pero pague la condena. Una cosa. Al hijo de puta que en Florida agarró al pibe con la moto El abogado que está prófugo. El pibe murió y el cobarde está prófugo. Si usted tiene algún dato de este delincuente no lo pasa a cualquier lado porque tiene que caer sí o sí. Lo mató como se mata a nadie. Le pasó por encima con la camioneta y con la moto. Al piloto de aerolíneos. Ni a un perro menos. Además de una dirección falsa al momento de... Cuando lo fueron a buscar no estaba. Allanaron la casa no estaba, por supuesto. Un gran hijo de puta. El abogado dice que no se va a entregar hasta el tanto se confirma. Y también están buscando, ¿sabes qué? Al femicida de Moreno. De Erika. De Karen. De Karen. De Karen. Están buscándolo. También está prófugo. Este era el Instituto de la Mujer trabajando mucho. No. Y la intendenta de Moreno con todo porque ella era feminista andaba con el pañuelo verde. En realidad está el fiscal y la policía buscándolo. Pero la intendenta no hace nada se andaba haciendo con el pañuelo verde. No sé, yo no... Y juntando a un montón de mujeres para hacer quilombo de escrache a la gente. No vi que... No lo viste vos. Te digo, la intendenta de Moreno fue la creadora de la feminace. Te voy a contar algo. Vos sabés que la tarjeta alimentar es el programa que creó Daniel Arroyo para el tema de la compra de comida. Bueno, hay un grupo que compra alcohol. ¿Querés verlo comprar cerveza? Sí. Mirá. Nati, vení, vení. Contale a la gente lo que hicimos recién. Uy, bueno, cuidado. Ya me pegó. Ya me pegó. Contale a la gente lo que hicimos recién. ¿De dónde venimos? Venimos de chino. Fuimos ahí con mi tarjeta pensamos que no iba a pasar y pasó. Fuimos a comprar con la tarjeta alimentar de la Tati la tarjeta de los hijos de ella. Fuimos a comprar dos birras y la pasábamos. Así que bueno, si te cancelan la cuenta es tu culpa, Tatiana. Igual no vale la pena, compa. Vos sabés. Está re cheto la cerveza. Gente, vivan. Sean felices. Aligate. Aguanta, Alberto. Había de una sola. Hay que disfrutar, loco. Aguanta, Alberto. Aguanta, Alberto. Y todos los magritas son... Qué lindo. ¿Vieron que siempre hablamos de Anita Zen? Ahora la conocieron. Este... Qué lindo cuando uno cobrase el sueldo y de 100 te dan 40 y estos hijos de puta se lo toman en cerveza y se rascan las bolas. Qué lindo es mantener a Torrante. Mirá, hay una gavilla de colombianos robando autos, ¿no? Qué lindo que venga gente de otro país a robar acá y si se llega a herir lo atienden en el hospital de acá, no atienden al jubilado y atienden al chorro que viene de otro país a afanar acá. Qué lindo vivir así. Qué lindo este par de hijos de puta comprarle la cerveza y estoy loca. Qué lindo que cuando vos tenés que hacer malabares para que tu hijo le compre un par de zapatitas a tu nieto porque no llega a fin de mes. En cuotas. ¿Eh? En cuotas. En cuotas y estos reverendos hijos de puta con la tarjeta que le dan para comprar votos se mamen. Qué bien te sentís como ciudadano. Cómo, qué privilegio vivir en este país con estos hijos de puta que nos gobiernan. ¿Te das cuenta vos? Y encima se cagan tanto en el que le dan la tarjeta que se lo dicen. Compramos servicios y no nos agarraron, loco. El otro día le robaron a mi mujer, ¿no? Le robaron tres tarjetas de crédito de la familia. Le gastaron 400.000 mangos en una hora. 400.000 mangos por el... ¿Viste el ponte? Sí, sí, claro. Buah. ¿Qué tenemos? Bueno. Siguiendo con eso cortito, encima de todo eso que vimos que se la gastan chupando cerveza, ayer le subieron casi 100.000 millones de pesos más, 40% más de presupuesto para planes sociales a desarrollo social. Y sí, sí. Si no queda la cerveza toda bordada. Bueno, al propósito Juanchi Zabaleta, ¿viste que vos lo conocés a Juanchi? Sí, mucho. Y lo quiero mucho. Bueno, vos sabés que explicó cómo va a ser el pase de los planes sociales al trabajo. Digo, ¿lo podrán lograr? Pero la verdad que... El empalma. Yo creo que no. Yo tengo una pregunta. Yo creo que no lo van a lograr. Yo no voy a discriminar porque acá te dicen que discriminás. Yo creo que al único que discrimina es al que labura porque te rompen el culo con los impuestos para matar a estos hijos de puta. Pero estos dos pelotudos, a estos idiotas, ¿cómo es para insertarlos en el terreno laboral si no sirven para nada? ¿Cómo hacés? A ver, explícame a dónde te llevas a estos dos pelotudos. No, evidentemente no. ¿Eh? ¿Qué lo pones? ¿A trabajar en una sierra para que se termine solo? Tienes que ir y le tiene que pagar el Estado una parte y el empleador otra. No, no, no. A ver si quieren laburar. ¿Pero lo pones a trabajar en un torno? No, no. Cuando se va, tiene que juntar los dedos y es un pelotudo. Pero vos tenés que obligarlo a laburar porque es la única manera que puede llegar a ser metido. ¿Qué puede trabajar este estúpido? Pero no importa que vayan a barrer la calle. No importa. Pero no sirven. En Tigre, en Tigre, estaban con los planes de trabajar en la rotonda de los remeros fumando marihuana, tomando cerveza, escuchando cumbia con la pincha naranja, todo acostado así tomando sol. ¿Pero qué hacemos? ¿Lo mantenemos toda la vida? ¿Qué hacemos? No, flaco. Hay que abrir... Pero esto es fácil. Hay que abrir fábrica. En cambio de querer expropiar... Imagínate Vicentín en manos de Alberto. La conga que sería tres pisos bailables. Pero yo lo que te digo, claro, pero yo lo que te digo, terminen con la droga, terminen con estos atorrentes hijos de puta, pónganlos a laburar en el campo. No hay gente para recoger limones, no hay gente para recoger la uva. Escuchame, el campo es más duro que ir al torno. El campo es más duro que ir al torno. Ahora, mirá la mentalidad populista. Vos le decís, discúlpame, ¿por qué no los mandan a vivir a Junín a un campo del Estado? Le hacen lo que hicieron los judíos, que está perfecto. Los kibbutz, cada uno planta algo. Lo de Junín te lo estás diciendo ahora. No, 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 no. Porque en ese momento... San Andrés de Giles. Tipo los mormones. San Andrés de Giles, Junín, Villa Gesell, Las Toninas, Mar de Ajó, Canino de la Torrante, pero sin kibbutz. Han mandado a tomar casas para tener más votos en Villa Gesell, más votos... ¿Entendés? Sí. Entonces, el tema es... ¿Y sabés qué te contestan los concejales, los diputados? Ah, para vos es muy fácil, claro. Mandá vos a laburar a Junín al medio del campo. Claro. Sí. No, dejálos acá para que vayan, como dice Víctor Hugo, al cine Gomón. Dejálos en el medio de la Villa 31 y sabés qué hacés para que no te peguen cuando vas a comer, dejá el reloj en la Villa 31 y cruzá un restaurante. Flaco, el que labura, yo laburo a los 13 años y no se me cañaron los anillos y vendía remera casa por casa y mi viejo me decía, ¿qué haces? Salgo a vender remera, llevaba en un bolso. Volvía y sacaba de este bolsillo lo que había que pagarle a la de la remera de este bolsillo de la que ganabas y los fajoguitas. Ponete a vender sándwiches de milanesa. Esa ropa que tienen no es barata. Esa ropa que tienen. Claro. ¿Ok? Estos atorrantes con esa ropa cobran. Y otra cosa, saquémonos el prejuicio porque es negrita. Porque acá no veo ninguna negrita, ningún negrito. Hijo de puta y de todos los colores. No, y en vez de pensar en cómo empalman esto que estaban planteando los planes sociales con el laburo, que bajen las cargas sociales, Babi. Si un empleador tiene que pagar el 60% de lo que te lleva al bolsillo, en vez de pensar en empalmar con planes sociales, que le hagan más barata y más fácil la vida al tipo que da trabajo. Bueno, pero ese es el plan. Pero por culpa de la CGT, porque si vos al tipo le sacás, mirá el otro contesta, si vos al tipo le sacás después se fue corriendo, si vos al tipo le sacás el sindicato, trucho, el tipo en cambio de tomar 4 empleados tomaba 16. Claro. Pero acá tomás uno y te hace juicio. Entonces, es más fácil hacer un juicio. Yo conozco una loca de mierda y no porque sea mujer, porque es una mala persona que labura a hacer juicio. Entra a laburar y juicio... Hay un montón. Pero claro. Hay un montón. Es más, extranjeros que también hacen lo mismo. Claro. No voy a decir nacionalidad, aunque lo sé. y sobre todo, ¿sabes dónde? En los bares y restaurantes o confiterías. Ahí en esos lugares agarraron el negocio del juicio y trabajan 20 días, un mes y medio, empiezan a faltar, trabajan 3 días más y ahí empiezan a hacerle juicio y lo pierde el empleador. La verdad, era más fácil una palabra, ¿no? Si hubiésemos dicho de entrada los kirchneristas no saben gobernar, nos hubiésemos ahorrado dos PBI, un montón de quilombos, cantidad de vidas, no saben gobernar. No saben gobernar. Lo que hace Alberto Fernández. Es típico el que no sabe gobernar. Cristina no sabe gobernar. Sabe hacer otras cosas, pero gobernar no. Yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Vos creés verdaderamente que no saben gobernar o que saben lo que están haciendo y es lo que quieren hacer? No. Dos cosas distintas. Robar a la patria no es gobernar. Gobernar es conseguir el bien común. Bueno. Instrumentar la forma de que haya trabajo, haya fábrica, bajar los impuestos, traer capitales de afuera. Lo que hizo el presidente de Uruguay, que está maravilloso. O Chile. Chile. También lo hizo Pepe Mujica, que es más o menos del mismo color político. Esto es tan convencido que apuestan a la igualdad, y que lo que están haciendo es en el bien de todos. No, están locos. Están convencidos de eso. Están locos. Habla con un villarista. Se cagan en todo. Ellos lo que quieren es el bienestar de ellos. Quieren la libertad de Cristina y llevarse todo. La mujer de uno son muy conocidos. La mesa chica son cuatro. La mujer de uno dijo, vamos a apurarnos a afanar porque esta es la última que nos queda. Ese es el concepto de ellos. Que están tratando de manotear todo antes de irse. ¿Sabés qué pasa? Llega uno y dice, si Cristóbal López se llevó 5 mil millones, a mí no me conformás con dos palos. Si, no, Cristóbal López, Lázaro Báez. Si a Cristóbal López le perdón 18 mil millones, a mí no me vas a perder 200 palos. Entonces, están, todo le parece poco porque todos robaron mucho. Entonces, después que vos ves el video de Lópezito tirando nueve palos verdes por la puerta, perdón, ¿cómo se llama la abuela de Plaza de Mayo? Apoyaba. Estela. Estela de Carlotto, perdón, no tiraba los bolsos, los apoyaba al lado de la ametralladora. Apoyando nueve palos verdes. ¿Qué? Estoy segura la tele, estoy como caroza. Baile, baile, baile. Hoy estamos segura después de verlo. Si vos ves que tenés nueve millones de dólares a un forro como este que parece una tortuga ninja tirando un tarado como ese, lleva nueve palos a tres de la mañana, ¿entendés lo que te digo? Lo estás viendo en video. Bueno, ¿te acordás que Cristina, Cristina Fernández, en una entrevista que fue con, no, 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 odia? Dijo, bueno, dijo eso, dijo eso, digamos, a ver, vamos a decir las cosas y lo hemos dicho un montón de veces, tenés que ser un suicida muy arriesgado en un gobierno robar y que no lo sepan los de arriba. Está loco, todos roban para ella, olvidate. Que no lo sepan los de arriba, tal cual. Olvidate, Néstor, te controlaba, ¿cuánto te llevaste? Sí, ¿quién habla? Hola. Ah, para que se me salió. ¿Eh? ¿Qué quiere? A ver, hacerme interlocutor, gorda. Ahí está, ¿qué quiere? Hay que festejar. Hay que festejar. Hay que festejar. Hola, ¿qué está? Hola, ¿qué está? Hola, ¿carpincho? Carpincho. Ah, déjenlo tranquilo. Bien, chicos. Archivo. Momento del archivo. Los chivos. Ah, los chivos. Los chivos. Viejo sordo, hijo de puta. Bueno, ¿qué pasó con el Tornelli? ¿Viste lo que le pasó? No, te iba a contar, lo que le pasó a Stornelli, al fiscal Stornelli, ¿no? Estaba en una localidad, en una ciudad, de 4.500 habitantes. Mostrá la foto de la ciudad, lo que es. En Córdoba. Ahora van a ver justamente la imagen. 4.500 habitantes, imaginen ustedes, centro norte de la provincia de Córdoba, paseando, estaba con el barbijo, porque no había nadie, con el barbijo en la mano, y vino un patrullero y le hizo una multa por el no uso del barbijo. Miren el lugar, por favor. Ahora van a ver justamente la imagen. Yo sé. Bueno, el juez, Arduschetti, que es un excelente juez, que tiene su secretaria, que es... Feynman. Feynman en la tarde. Fíjense, que su secretaria, la señorita Edelmira Tizano, que realmente es una muy buena secretaria. Mire, Eduardo. Acaba Eduardo de llevar a juicio oral y público al famoso asesino de las monjas. una muy buena persona. Pará, 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 pará. ¿Qué? ¿Qué hace? Mirá. Está tomando mate. El carpincho tomando mate. ¿Quién es? Ah, el carpincho. Está viviendo con nosotros. Amanecida como un querer. Bueno, escuché una cosa. Es una excelente secretaria y atraparon al famoso Chotalarga. Juan Chotalarga. No, Juan Chotalarga. ¿Iba muy armado? El famoso... Sí, como... Sí. Mientras baja el video, te cuento que Juan Chotalarga era el famoso asesino de las monjas y las abuelas. ¿En serio? Gran persona. Dicen eso. Todo es bueno. Tenía una social también. ¿Y? Villa Tulumba. Ahí te lo van a poner. Ah, Tulumba. Villa Tulumba. Nada más que a Torneri se le ocurre ir a veranear a Villa Tulumba. No, fue de paseo, dicen. ¿Qué tal estaba la playa, Torneri, en Villa Tulumba? No tiene. Dice que estaba... Con el hijo. Estaba... Sí. El hijo le dijo me vas a traer siempre acá. Es un pueblito... No, muy lindo, ¿eh? Bueno, mientras esperamos... No te metas con los pueblos cordobeses. Muy lindo. Ahí está. Mirá lo que... Es lo mejor de la Argentina. Esa es la calle más transitada. No había nadie. No, a ver. Si comete una fracción, sí. Pero la verdad que te digo, con lo que vemos también en Córdoba, como en toda parte de la República Argentina, en la fiesta clandestina, en los recitales clandestinos, en la fiesta... Alguien que está paseando por ahí que no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Solo con el hijo. Claro. Lo único que aparece es un patrullero y le hacen la multa para andar sin barbijo y lo llevaban a mano. Igual, igual... A ver, le hicieron la multa igual. No es que Chapeó y dijo soy fulano de tal y nada. Le hicieron la multa y el patrullero se fue y ni siquiera le dijeron algo en particular. Mientras tanto, en Olivos Alberto con el Bonete bailaba el son de los parranderos. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Algo más? Sí, yo tengo a Miguel Kigel. ¿Lo tenés a la economista? ¿Quién? Kigel, Miguel Kigel. Sí. Que en algún momento sonó para ser ministro de Economía, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, que dicho sea de paso, hay rumores de cambio de ministro de Economía. Bueno, no importa. ¿Sabés qué dijo? Que se vio un verano turbulento y acá me va a ayudar el amigo Charlie González Pieto que es economista. El dólar, 250. Dice, el gobierno no quiere devaluar el FMI exige acumular reservas y eso requiere que el dólar a partir del 16 de noviembre se acelere. Bueno, mirá, hoy, hoy, Babi, fue récord en intervención. 150 millones de dólares tuvieron que poner, sos un macho, tuvieron que poner para que no se dispare el oficial que hay un cepo tremendo. Imaginate con los paralelos la que ponen también. Imaginate lo que va a pasar con el paralelo. Y con el MEP, ni te cuento. ¿Y la rural? Y no, y las retenciones que no gane Manuela Castiñera porque van a subir al 50%. Te sale horrible, te sale horrible. Son malos. Dedicate al periodismo. Y todas las voces en el inefable Jessen. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, en definitiva, compren la mayor cantidad de dólares que puedan en cualquier cueva porque después de noviembre explota. Boludo, lo que estoy diciendo es que se va a la mierda. Bueno, lo estamos diciendo. Ahora, el marido de Pampita dijo 400 mangos se fue a la mierda. Sí, por ahí se fue. Pero 250. Después dijo, no, la verdad que sí, me fui al demonio y dice, no, no va a estar ese valor. Claro, pero si vos ajustás con el índice de inflación el dólar de diciembre el año pasado de 190, se acerca. Hoy estaríamos con un dólar de 230, 240, Flaco. El dólar de 190 de diciembre hoy es un dólar de 240. Cuando Babi te dice tiro la milanesa y abrite porque te salpica. 250 es el dólar. Si es carnaval, pero todos los economistas te recomiendan, si tenés unos mangos y podés, comprá. El verde nunca bajó. El único tipo en la historia que no nos cagó fue Washington. Claro, ahí se mantuvo. Pero además, técnicamente, lo están manteniendo a base de dólares porque todas las reservas que va juntando el Banco Central porque hay más exportaciones que importaciones porque no dejan exportar, lo que hacen es las vuelcan para mantener, para llegar a la elección. Pero después de noviembre no es una situación que se puede mantener eternamente. Mirá, te voy a mostrar algo que pasó en Vicente López hace algunas horas nada más y que la gente que estaba ahí lo grabó y lo pasó a un TikTok. El TikTok es una red social. Ugarte, es una ambulancia. Es una ambulancia. Pero, miren y escuchen y después les cuento. Escuchen, silencio ahí, por favor. A ver. Una ambulancia en vez de estar cumpliendo con las tareas de llevar enfermos repartiendo afiches. ¿De quién es? En los carteles son de Lucas Boyanowski. Lucas Boyanowski es precandidato a concejal en Vicente López. Es uno de los directivos, el titular en realidad de la Regional 8 del PAMI allí en Vicente López inclusive también. ¿Sabés quién está como concejal en San Isidro? Agustín Rodríguez. Bueno, San Isidro, esto es Vicente López. Ayúdelo a Agustín, es que es mi hermano. Y ahí como candidato. Pero digo, utilizando ambulancias para la campaña. ¿Te acuerdas que Ishi utilizó las ambulancias para llevar? Ishi, para repartirme. Exactamente. Digo, vamos a empezar a ocuparnos de los candidatos, las candidatas. Lo feo que cuando tiran los carteles había un abuelo de PAMI adentro que decía ¡Uh! Lo sacaron para poner los carteles. Tal cual, tal cual. Por eso digo, está pasando un montón de cosas la gente, está con el teléfono celular a la mano. Ahí tenemos videos de todo. Sí, exactamente. Tenemos videos de todo. Tenemos mucho más. Mirá cómo se nos llevó. Además, sin ningún tipo de reparo ni tapándole el cartelito que dice ambulancia ni nada. Es muy difícil también, ¿no? Pero bueno, a la vista de todos. Pero es una ambulancia privada. Sí, sí, pero está bien, pero es una ambulancia que salió de servicio. No, pero lo que me gusta es la asepsia. Ah, bueno. Porque viste, está el engrudo, los carteles. Gente, pandemia. Si el candidato trabaja en Pami y la ambulancia seguramente debe tener que verlo. Y vos llamás a Pami y escucha. Claro. Y encima con el agravante que en cambio de suero le den engrudo al abuelo y te dejan duro. No sé si tenés, Alejandro, tenés la foto de Boyanowski que yo te la mandé. A ver si tenemos la foto. Porque además hay un dato particular, Música. ¿Sabés qué? Y Boyanowski se vacunó el 23 de febrero. ¿Te acuerdas cuando estaban vacunando los médicos? Ahí entró en el malón. Un vacunado, un vacuna, el gate, ¿te acuerdas que se hablaba de eso? Bueno, se vacunó. Acá hay mucho gay que no se vacunó. ¿En febrero? En febrero no se vacunaba nada. No, pero gate, gate. Salvo los médicos. Escúchame. Gate. Boyanowski. Caradura. Escúchame, la ambulancia para los viejos. Pami no te escucha, llamás y no te dan bola. Mirá, Boyanowski, sos vivo, eh. Lavate los dedos, hijo de puta, mirá. Claro, pero ¿qué estuviste haciendo con esos dedos? No quiero ni pensar. Se quedó sin papel, Boyanowski. Hay grela ahí, ¿Qué grela? ¿No? Mirá, uy, te toca, decía. Boyanowski, una duchita, ¿eh? Antes de arrancar. Ahí está con Albert. Bueno. Alberto se saludó con todo. Sí, no tenía problema. Un tipo andaba con COVID y me corrió dos cuadras. Este es, ¿ves cuando se pasa? Así va a quedar cuando esté procesado, Boyanowski. ¿Cómo andaré de mal que no saluda Albert? Eso fue el 23 de febrero y trajo mucho escándalo ahí porque no, los gerentes del PAMI, en ese momento, Luana Volnovi, que es la titular del PAMI, no se había vacunado, ¿eh? Y él sí. Bueno, pero te quiero decir, mirá, el adelantado de muchos... Estaba con el tema del alcohol en gel, Luana Volnovi. ¿Te acordás que estaban los concejales que se vacunaban también? No hay que votar delito, flaco, es muy fácil, no hay que votarlo. Che, Babi, ¿pediste algún menú especial con Mirta o no? No, le dije que Agustín Rodríguez va como concejal de San Isidro. ¿Estaba a mí que vos? Mi hermano es. ¿En qué lista? Va en la lista en contra de quien yo apoyo. Ah, estás complicado. ¿Cómo haces? Yo apoyo a Pose. Claro. Y él va en la de Carlitos, pero, castellano, pero son amigos todos, somos todos amigos, pero yo apoyo a Pose y a Agustín lo voy a tener que votar porque es mi hermano. Sí, encuesta. Vos con encuesta el jueves, termina la semana. Además es un tipo muy honesto. Agustín. Y a mí te está aferro, por eso. Hay que esperar con la encuesta, estiremos, estiremos. A ver, doctor Iessi, doctor Iessi, bueno, Guyanowski, que fue vacunado en el año 44, tiene una excelente reputación. Tiene la Sabina Oral, por ejemplo, la Sabina Oral. La Sabina Oral, la Sabina Oral. Pará un poco, pendejo. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver. Para estar robusto como Rafael en la siguiente parodi de lo que me dijo. Juicio laboral. Che, está robusto como así, como Rafael, mirá. Le están saliendo unas tetas, boludo, pará con los... ¿Cómo se llama eso que tomás? Anabólico. Anabólico, parecía un pollo... Pero eso es anabólico, de un día para el otro, parecía Isabel Sáber. Dejate de hinchar la pelota. A las mujeres les gustan los tipos como yo. Lo agarro así porque no cierra. Bueno, encuesta. Vamos con la encuesta. Dale. Dale. Vamos con la encuesta. Dale. Ahora sí, ¿está? ¿La ponemos? ¿Y ese? Magu. Ahí está, vamos. La ira de los que militan. ¿Por qué se desencadena justamente eso? Son las militadoras. Exactamente. A ver un catalejo para... Esto es lo que dice la gente. Bueno, la opción número uno es la que tuvo más votos porque le sale todo mal. ¿Cómo entiendo la encuesta? A ver, ¿qué dice la pregunta? ¿Por qué se desencadena la ira de los que militan? Ah. ¿Eh? Porque le sale todo mal. Claro. El 47,9%. El 30%, que es la segunda opción que es ganadora, dice porque la grieta es insalvable. Y en el tercer lugar, porque le dan manija a los políticos. Mirá vos. Hay que pensar la encuesta. No, la escribió difícil. Era mucho más fácil. Era, ¿por qué tan nerviosos los K? No sé, ¿por qué mierda se pone a poner cosas que no le corresponde? No te pagamos para que pienses. Bueno. Este programa termina hoy. Gracias por venir. La gente lo está pidiendo. No se olviden de esto. Que están secuestradas en la Casa Rosada. Que los familiares no pueden entrar a verlas. Que cada una de estas es un alma que se fue por la incompetencia del gobierno argentino con las vacunas. Y otra cosa, antes de irme, de prometer vacunas. En todo el mundo la gente ya se vacunó con las dos dosis, tres dosis. Basta de boludear. ¿Vos te vacunaste con las dosis? No, tengo una. Al pedo, boludo, ya se me venció. Al pedo, ¿eh? ¿Cuántos días pasaron? Ya pasaron como cuatro meses, una cosa así, cuatro y pico. No, boludo, ya no te vacunas. Además, no sabes ni a quién vacunaron, a quién no vacunaron. El otro día llamé. ¿Y a tu edad tendrían que ya vacunarse? Ya tuve COVID, por eso estoy medio salvado. Llamé a ver si me iban a vacunar en algún momento y me dice, número de documento, 10, 15, ah, no, lo tengo mal, porque ponen a lo de la cámpora, anotar, y parece que caminó una gallina arriba de la hoja, ¿viste? Entonces, chau. A culear que falta gente, dele tranquilo, no se olviden. Hasta el lunes. Dele, nomás que hay planes, vamos, dale, a la cámpora. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blinds. She was my woman as she deceived me I watched and went out of my mind.